El perfil del nuevo dirigente del PRI tiene que ser alguien que prestille al partido, que sea un hombre de hacer y decir congruente, que pueda exhibir sus resultados y que no le tenga miedo al trabajo político que hay. ¿Qué hacer con la gente? Así delineó el perfil de la próxima dirigencia de tricolor el senador Jorge Carlos Ramírez. Marín, en entrevista en el marco de la inauguración del ciclo de talleres para jóvenes Escuela para Líderes Políticos. En el Senado de la República, sobre los aspirantes que quieren contender por la presidencia del CN del tricolor, el político yucateco comentó que la vida interna del partido tiene que ser siempre rica, en la medida que haya personajes como el doctor José Narro, como el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, la ex gobernadora de Yucatán, Ivón Ortega y como otros priistas distinguidos, quiere decir que hay interés en el partido, y no habría otra forma de que el PRI siguiera subsistiendo. Si a nadie le importara la dirigencia del PRI ya no tendríamos nada que hacer. Se congratuló que figuras como el ex rector de la UNAM se fillen en la presidencia del PRI, consideró que el tricolor requiere de un dirigente que tiene que bajarse a trabajar, a hacer talacha y no subirse a la soledad sino al contrario, bajarse al trabajo político y a la tarea.